Yo estaba bajando el colectivo que venía con mi hija de un turno médico y bueno alrededor de las 2 y 9 de la tarde me llama la psicopedagoga del establecimiento avisándome que me acerque urgente que habían entrado y le habían pegado a mi hijo en eso que yo le preguntaba pero está bien está bien se sentían gritos y de repente se cortó la llamada voy a buscar una amiga mía le digo vamos guarda luego que le pegaron a denis hay problemas en el colegio y cuando yo ya llegué ya se habían ido y no no tardó no habrá tardado ni cinco minutos en que yo estoy en dirección con mi hijo y de repente se empiezan a escuchar ruidos en la puerta que golpeaban 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 y de repente cuando me quiero acordar ya habían entrado cuantas personas eran aproximadamente 10 personas las que entraron todas las mayores de edad estaban armados y están armados y aquí me van a buscar a mi hijo porque por puterío por problemas barriales y si exactamente por una chica que vive acá a la vuelta que dijo que mi hijo le pegó a esto se sumó el tío el primo tom toda una familia de mierda que se dedican a la porquería y bueno vinieron armados y bueno entran y qué pasa y bueno ahí directamente cuando entran empezaron a hacer disturbios a gritar a revolear lo que venía nadie se les podía acercar porque yo estaba muy violentos y fueron directamente a dirección donde yo estaba con mi hijo la psicopedagoga bueno había cerrado la puerta entonces yo atinaba a agarrar la reja mientras ellos se empujaban para querer abrir bueno lo cual no lo consiguieron y como no podían agarraron una mesa de ahí y rompieron el vidrio empezaron a romper el vidrio y no sé si querían sacar la reja como para entrar por ahí y agarrarlo al nene y yo a mi hijo lo tenía arrinconado mientras que habían dos estudiantes más ahí estaba la novia de mi hijo estaba una chica que se llama ley la rinconada llorando angustiada que ella fue una de las que fue lastimada con vidrio después otra chica que estaba con la mano cortada por el vidrio y bueno fue algo de terror cómo termina la secuencia cómo termina se ve que alertan de que estaba viniendo la policía y se fueron todos desapareció en un segundo todos y la policía llegó la policía llegó sido móvil y qué pasó a partir de ese momento con la policía y nada entraron yo le digo ustedes tendrían que ir a ver cómo quedó dirección le digo los los vidrios todo bueno listo tomaron declaración nos llevaron a la comisaría en la comisaría yo le dije quiero hacer una denuncia me dijeron bueno está bien pero no me la tomaron me tomaron una declaración jurada habían cosas que faltaban porque yo tengo nombres todo digamos de todas las personas que entraron pero no pusieron nada no porque son conocidos de ellos hoy más estas personas las que vinieron hay dos que fueron a hacer la denuncia también primero que nosotros y en el día de hoy qué pasó y en el día hablaste con algún directivo se acercó alguna autoridad policial no 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 nadie nosotros fuimos a la ufi 5 que nos citaron ahí di la declaración y me dijeron que bueno que era todo caratulado y que tenemos que esperar y a lo cual yo le digo pero qué es lo que tengo que esperar no entiendo eso me dicen que hay que esperar que ya está todo en marcha pero le digo en marcha tendría que haber estado ayer porque ayer fue el hecho ayer entraron adultos con armas a un establecimiento eso es lo que no entiendo qué edad tiene tu hijo 17 años que dice ahora de volver a la escuela no y él es como que no no quiere saber nada es más me di cuenta que es como que mira para todos lados pensando de que lo van a seguir porque incluso hoy cuando estábamos ahí a mí me mandan a la al hospital para hacerle una placa a la cabeza por los golpes que tenía gracias a dios está bien pero en ese momento cuando salimos encontramos a mi nuera y a mi consuegra y dice que llegaron hasta allá y agredieron a las agredieron a ella inclusive son toda gente de acá del barrio a cual sí 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 viven a la vuelta a tu hijo que donde le pegan le pegan adentro de la dirección en el patio en el patio antes que llegar a vos antes de esto si antes que llegara yo pero después pasando 10 minutos que yo ya estaba vuelven pero todo en patota incluso vinieron en auto y todo preocupados asustados sí sí muy asustados estábamos todos tanto los adolescentes que estaban en el momento tanto las criaturas que estaban adentro del establecimiento porque se comparte con con primaria incluso yo tenía a mi nena que estaba traumada estaba paralizada mi otro nene chiquitito que vio cómo le pegaban al hermano y le decía a la maestra yo quiero le voy a pegar a ese que le está pegando a mi hermano así que fue todo un momento horrible bueno y hoy los míos no vinieron directamente los ninguno no los mandé hasta que veamos qué va a pasar acá y la dirección se comunicaron nuevamente como no no nadie hasta el momento nadie nadie